Primera campaña gratuita e integral de salud pública. Llegarán a Huánuco médicos especialistas de los hospitales Almenara, Rebagliati y Cayetano Heredia. Especialidades Medicina General, Pediatría, Ginecología, Obstetricia, Odontología, Psicología, Neurología, Optalmología, Terapia Física, Gastroenterología, Presión Arterial, Vacunaciones, Cirugías. Esta campaña se realizará el domingo 14 de agosto desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde en las instalaciones del Colegio Leóncio Prado, nivel primaria, cuadra 3 del Girón, Dama Soberaún. Organiza el congresista de la República, Dr. Guillermo Bocángel Weider.